¡Muchas gracias a la oficina! ¡Muchas gracias a la oficina! ¡Muchas gracias a la oficina! ¡Ahhh! ¡VA, ahhh! ¡Ahhh! ¡Estoy atrás Chivo! ¡Muchas gracias a la oficina! ¡Muchas gracias a la oficina! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias a todos! ... ... ... 6 ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gira! ¡Cogemos! ¡Sí! ¡Gelau! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! ¡Muerta! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cambio de dirección! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ahange! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Hazlo! ¡Hazlo! 4 de la pérdida 4 de la pérdida 5 de la pérdida 5 de la pérdida 5 de la pérdida 6 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 de la pérdida 7 de la pérdida 6 de la pérdida 7 de la pérdida 7 de la pérdida Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A nuestros visitantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? 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 ¡Chino! ¡Chino! Muy bien, muy bien la recuperación por lo que he hablado con él y con el doctor y evolucionando en el momento ¡Vána, vána, vána! ¡Sale, sale, sale! ¡Pegado al pie! ¡Chino! ¡Chino! ¡Suscríbete! 9 minutos... 10 minutos... 10 minutos... 6 minutos... Cosas, lo estoy haciendo así... Entonces lo estoy haciendo así... Buen negocio al trote... Bien, bien, la verdad es que... que por suerte... me tocó volver justo en el partido del deporte... ¡Gracias! 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 y les hacemos la palabra la gente se hace ¡Suscríbete! 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 Ya estamos listos Si, quizá hay algunos cambios ¿Qué te pareció? ¿Amarillo? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Yo creo que siempre al dirigir a América o cualquier equipo tenés presión Porque hay una presión que uno se dispone ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Buenos días señores, muchas gracias No tiene nada, buenos días para todos ¿Qué te pareció? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Machos! Preguntarte sobre... Estamos hablando de eso ¡Machos! ¡Eh! ¡Van arrancando! ¡Machos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenos días 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 Muy bien Muy bien Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Muy bien Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Muy bien Muy buenos días 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 ¡Vamos! 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 ¡Papis! ¿Quieres comer algo? ¡Papi! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un caso de calificar. Tenemos que seguir con ese... ¡Jale, cabrón! ¡Jale! 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 ¡Está con todo, Cocho! ¡Ah! ¡Jale, cabrón! ¡Dip, entre! ¡Hasta uno! ¡Vamos a América! ¡Es tan tarde! ¡Venemos! ¡Soy americanista! ¡Vamos a América! ¡Vamos a América! ¡Vamos! 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 Dale un poquito más, estiren, chicos, dale un poquito más. Ahí, acá, ahí, acá. Eh, eh. Más para vos. Buena, buena, dale, dale, buena, buena, buena. Ahí va. Arriba. ¡Uh! ¡Volta, volta! ¡Suelga la! ¡Suelga! ¡Le calguen! ¡Eso es! ¡Aquilada! ¡Venle lejos! ¡Estás contra uno! ¡Vámonos! 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 Ahí va. ¡Vamos! ¡Ya! ¡One touch! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No elijan la mía! ¡Ay! 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 ¡No regalan nada! ¡Ya no regalan nada! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Do del rival! ¡Vane! ¡Dale! ¡Vane! ¡Vane! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Unde hay 10 a 1 3 5 6 6 7 7 8 8 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 18 18 19 19 20 20 21 21 22 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 22 23 23 24 25 26 25 GOOOOL 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 Eso Gol Eso Eso Tres 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 Dos Cordine Caballo Mimoso Dos Una buena Dos ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Dale un poquito! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ve! 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 ¡Vamos acá uno! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!